No se cansaron compadre, no se han cansado, que bueno, que bueno compadre Porque apenas estamos agarrando colorcito, colorcito compadre Sabor Sassó compadre Vámonos rápidamente con más temita por supuesto Queremos tocarles un song carnavalero compadre Un song carnavalero allá para toda la raza bonita Que bueno, viene, viene compadre, hoy en este evento chantolero Como dijéramos compadre Le mando un fuerte abrazo y un saludo gentil hoy en hora buena compadre Allá para el buen Charlie y su grupo Super Amor compadre Vámonos rápidamente y todo el mundo bailando, brincando rico Dice Amigos y amigas Amigos y amigas Imperiales de la Sierra Y por el sabor Me voy Así vino No es de culpa Imperiales a cierrar ¡Soy no! 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 Arriba San Luis Arriba Querétaro Arriba Veracruz Y también Puebla Arriba ¡Soy no! 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 ¡Dice! ¡Aílale, aílale! ¡Qué sabe! ¡Zapatero! ¡Un buen sabor! ¡Aílale, aílale! ¡Aílale, aílale! Yo quiero preguntarles, compadre Que si ya se cansaron El que no se ha cansado Que pide un pinche grito ¡Aílale, aílale! ¡Imperiales del cielo! ¡Aílale, aílale! ¡Aílale, aílale! ¡Imperiales del cielo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aílale! ¡Vamos! ¡Vamos! Y a los enanos ya se enojan, porque la nana no pellezcan Y a los enanos ya se enojan, porque la nana no pellezcan Desde chiquitos, desde gran rote, desde la rueda luego, con los Desde chiquitos, desde gran rote, desde la rueda luego, con los ¡Imperial Estracierro! ¡Y arriba, cuatro, dos! ¡Eso! ¡Eso, me lo toco! ¡Me lo toco, me lo toco! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! Y a los enanos ya se enojan, porque la nana no va a mezclar Y a los enanos ya se enojan, porque la nana no va a mezclar Y a los chiquitos, y a los enanos ya se enojan, porque la nana no va a mezclar Y a los chiquitos, y a los enanos ya se enojan, porque la nana no va a mezclar ¡Se en grito, si no se han cansado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!